Agradecemos que continúe allí en sintonía con nosotros, así como nosotros agradecemos a nuestro periodista Junior Trinidad por su maravilloso reportaje y como de costumbre en esta parte casi final ya llega con nosotros el Ken, el matador de YouTube, el caballero, el casi casado, Santi Contreras. ¿Quién está ahí en el sonido hoy? El amigo de Teo. Gilber, Gilber. Vamos a empezar la semana, Gilber. De esa manera, mira cuando la boda. Me encanta el bull. Me casé temprano. Nada más le falta el anillo. No, míralo ahí. Me casé temprano con mis metas, con mis proyectos y con mi carrera en la comunicación y luego llegué aquí. ¡Ahí se hay cotorra! ¡Me encanta! ¡Si me va a hablar pierde, amor! ¡Oh, qué gracia! Miren la situación, lo que se ha hecho viral el fin de semana, el tema del artista Wilfrido Vargas, que es una gloria de la música dominicana que vimos en Despierta América, ¿cómo estaba, cómo se desenvolvió el comportamiento de él? Bueno, su manager emitió un comunicado diciendo la condición que sufre al parecer de una depresión. Sí, y déficit de atención. Y déficit de atención. Y la combinación de unos medicamentos que se está tomando para tratar estos problemas de salud mental dieron como consecuencia el comportamiento que estamos viviendo. Que no es la primera vez. Usted busca en YouTube, entrevista de Wilfrido Vargas, borracho, ¿verdad? Como se creía. Y hace tres años él aparece en una entrevista en Puerto Rico también, de esa manera, hablando de muchas incoherencias y eso. Y yo no sé cómo permitieron el equipo de Wilfrido, cómo permitió exponerlo de esa manera, en esas condiciones. ¿Lo ayudaron un poco en la entrevista? Lo ayudaron mucho. Fueron muy humanos, fueron muy empáticos, y de hecho eso lo hablaba yo creo que con el señor Ericko, me parece, el viernes, si mal no recuerdo, en la tarde, yo le decía, mira qué bien, como Francisca lo saca de la conversación y dice, ya no vamos a hablar, bailemos. Me parece una manera muy astuta de evitar que esta gloria de la música pasara más vergüenza allí. Tú sabes, Santi, que el manager justamente en el comunicado resalta que Wilfrido nunca ha bebido alcohol. No, no. Entonces, ¿qué pasará? Tal vez si son los medicamentos. Los medicamentos, eso es lo que uno puede ver. Puede ser posible, la verdad, si él sufre de depresión y de déficit de atención. Él dejó de tomar alcohol hace mucho tiempo, ciertamente, y es lo que el equipo de trabajo de él quiso hacer público, ya hace mucho tiempo, no toma alcohol, pero sí los medicamentos que está... Y depresivo, al parecer se tomó una dosis, al parecer se tomó dosis de más que pudiera ser el caso, porque son medicamentos bastante fuertes. Sí, bastante. Miren, ustedes saben, chicas, que hay una ola de nieve y frío que está azotando a Estados Unidos. Tenemos imágenes de esta ola de frío que cubre ya gran parte de Estados Unidos las bajas temperaturas afectando a varios estados, entre ellos la ciudad de Nueva York, Washington, Filadelfia, con fuertes nevadas y lluvias desde la semana pasada. Así que a los dominicanos que de verdad viven en esa parte de Estados Unidos, en esos estados, pues en gran parte de Estados Unidos está viviendo este mal tiempo, propio obviamente de la temporada de invierno, que generalmente a finales de enero, principios de febrero, son las que es cuando ocurre la mayor cantidad de nevada en el año. Así que esperemos que, bueno, que se resguarden y que puedan salvaguardar la vida, que es lo más importante. Miren, en Colombia aumentaron a 34 los muertos por un deslizamiento de tierra que ocurrió el fin de semana. Miren, impactantes estas imágenes, sin duda alguna. 34 lamentablemente incluyendo varios niños en esta tragedia entre la ciudad de Medellín específicamente por este deslizamiento provocado por las lluvias de los últimos días. también un youtuber, esto es que hay gente que hace contenido que buscan esos views como de lugar. Miren como este youtuber de manera asquerosa bromea, bañando de orina y de caca de perro a otros. Esto ocurrió en el... ¿Y qué broma es esa? Tú sabes cómo es. Es que lo like y los views están poniendo a la gente el asunto de monetizar, señores. Esto es esta monetización y este ganas esos cuartos por YouTube. Son dólares que nunca hay mal. Ustedes saben. No, pero no obstante que fue en un transporte público en donde no solamente le iba a molestar a la persona que le ha hecho eso, sino que también a los que están alrededor porque es un olor desagradable. Si lo hace aquí... Cárcel. Lo suenan. No, cárcel allá. Lo suenan. Miren, la lamentable información ya entrando a las noticias locales, la muerte del menor de ocho años, no sé si lo comentaron con Johnny, lamentablemente fue golpeado en Verón, en la Altagracia, por una tía. Le provocó 147 heridas. Choc hemorrágico, choc séptico, seis dientes, perdió seis dientes por este abuso, este maltrato de esta tía, de este menor, lamentablemente, y son cosas que uno ve que a uno mira, a uno le da de todo cuando uno ve este tipo de informaciones porque realmente causan consternación a la sociedad dominicana. Total. Porque este tipo de hechos, lamentablemente, no pueden permitirse. Y para estas personas uno solo pide todo el peso de la ley. Y más allá. Porque verdaderamente esto no se puede tolerar. Porque esto no se puede tolerar. Enlotece toda una nación un suceso como este. Lamentablemente. Miren, destituyeron a la directora del Acuario Nacional en el día de hoy por supuestas irregularidades en compra y contrataciones. También se hizo una investigación, Nuri hizo una investigación revelando que se cometió nepotismo. Ella nombró a un yerno, el señor Vladimir Stalin Lugos Reyes, como asesor en tecnología. Luego, él fue beneficiado con varios tickets de combustible que rondan por los casi 500 mil pesos. Y posteriormente hizo una empresa para participar en una licitación en el Acuario. Ganó, ¿verdad? La empresa, la licitación por más de un millón de pesos. O sea, que realmente ahí al parecer hasta los peces eran familiares de la doña. Mira, querido Santi, antes de irnos al top 5, me voy a tomar unos segunditos para pedirle, por favor, muchísima atención al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, el señor Franklin García Fermín, para que preste atención con lo que está ocurriendo con el inglés de inmersión en igua en específico. Se ha anunciado que iba a iniciar este año y al sol de hoy, ¿qué es hoy? Hoy tenemos un lunes 15 de enero, ¿correcto? Hasta la fecha, hasta este horario no ha pasado nada. Yo que soy egresada de la Escuela de Inglés de Inmersión de la UAS, puedo decir que es uno de los mejores programas para cualquier joven en la República Dominicana. Sin embargo, me parecería muy triste que se anuncie un programa como este donde cientos de niños se ilusionen con aprender este idioma que hoy se ha vuelto tan importante para desarrollarnos como profesionales, se inviertan recursos del Estado y no haya ninguna respuesta de cuándo va a iniciar. Mañana vamos a traer más detalles sobre este tema que verdaderamente está afectando la juventud de en igua. Mira, tenemos varios videos rápidamente, vamos a ver varios videos, el primer video viral y es que hay una denuncia de un hombre con aparentes trastornos mentales, vemos ahí en pantalla la avenida Francisco Alberto Camaño, específicamente cerca del Guacalito, de las oficinas gubernamentales, vemos ahí en pantalla, también es responsable de tirar basura, atención a las autoridades porque esto es un tema de salud mental y esperemos que salud pública, ya que la familia no aparece, esperemos que salud pública, ¿verdad? Tome carta, tome carta en el asunto. Tenemos también otro video de una tipa celosa, vamos a darle audio, que le entró a martillazo a una jipeta en Villa Francisca, en La Vega. miren esto señores, esperemos que, ¿verdad? Que habrá hecho el santo. No, no, es que eso es una justificación, eso es una justificación, esperemos que se haga la igualdad de género y que esté presa o interna, ¿verdad? Porque no se puede permitir eso. Yo defiendo eso, que tenemos que tener igualdad de género. Hay otro video, vemos ahí en pantalla, imprudencia total en la autopista, miren ahí, subiéndose por la acera, miren como este padre de familia trata de, para evitar los tapones, miren como él va, es increíble, Dios mío. Si va un peatón, como ahí va a ser uno. Yo no sé dónde que están las autoridades. Vamos a conocer el top número uno, el top cinco, vemos en pantalla el preso, que lamentablemente en una visita conyugal pues mató a su pareja. Él dice que él teme por su vida, vamos a escucharlo. Ay, tenole. Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo. para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entienden? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Ay, hombre, oye que, Dios mío, miren. Tenemos otro video también, la mujer que mató al chino, ¿recuerdan? Él dice que ella no quiere venir al país, porque teme por su vida, vamos a escucharla. ¿Cuál no quiere ser estaditaria? Porque si llega una cárcel dominicana, me van a matar. No hay más, pero no. La defensa. Sí, con su venia. Actualmente, usted ha solicitado asilo aquí en España. Sí. Y ahora mismo está en un proceso de recurso. Sí. Ninguna pregunta más. ¿Quiere añadir algo más? Por favor. Por favor, no me manden a la ventana. Ella dice que sufría mucho maltrato, el chino, ¿verdad? De parte de una persona. Y mucha gente en defensa propia dicen que ella lo mató en defensa propia. Lamentablemente, ella se arrepiente del hecho. Ella dice que tiene tres hijos, que ella obviamente no podía dejar el trabajo porque tenía que mantener a su familia y lamentablemente una situación bastante complicada y bastante difícil. Muy compleja. Tenemos el top número tres y es que la Policía Nacional desmiente que haya utilizado la influencia, la influencer Mami Boom para una campaña institucional a propósito de DJ Adoni que se hizo viral el fin de semana. Tenemos el video de la Mami Boom. Vamos a escucharla. Vamos a ver. Oiga eso. Tengo la solución del año. Te invito a que te una a la nueva Policía Nacional. Oye lo que tiene la nueva Policía Nacional. Tiene un suelo de 29 mil pesos. Seguro full gratis. Transporte gratis. ¿Qué tú esperas? Suéltese Suzuki. Suéltese 115 y dale pa' acá para no la Policía Nacional. Oigan esto. Invitando a los delincuentes que se unan a la Policía Nacional. Bueno, si DJ Adoni pudo, ella también, me imagino que ella también tiene derecho a invitar a que se unan y dejen los malos pasos y que se unan a la Policía Nacional. Digo yo, tú sabes. Bueno, ella no era la que estaba embarazada el año pasado que le pidió al presidente que fuera su compadre. Exactamente. Bueno. Pero hay figuras que como que no van, como que no van. Eso como que usted invite aquí con la quema a que dé una charla de no consumir droga, tú sabes. Wow. Tenemos el cuarto tema ya vemos ahí en pantalla. Lamentablemente encontraron muerto a un hombre que mató a su expareja en Santiago, en el sector Los Cerritos, en Santiago, mientras dormían juntos. O sea, que eran exparejas y dormían juntos. Ya ustedes pueden imaginarse él, luego de quitarle la vida a ella, pues, se suicidó. Tenemos el quinto y último tema ya para finalizar, el tema de los tapones que les roban entre dos a cuatro horas al día a los capitaleños. Por eso es que el día no da pan aquí. Es verdad. Es un infierno que vivimos los dominicanos en horas pico. Bueno, a todas horas porque ya los tapones están a las 24 horas del día. Santi Contreras echando el pulso Melisa Santos Oriana Falla. Hasta mañana si Dios así lo permite. Saludos a Niguá. ¡Niguá! 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 ¡Niguá!